En el primer año eres novata y el segundo eres residente, pues que ni das ni recibes. No haces novata, directamente puedes estar delante y te ríes y tal, pero tampoco participas. Y después en el tercer año ya eres veterana y si quieres... Y sigues en la res y tal, en el cuarto eres veteranísima. Y ya las veteranas y veteranísimas sí que pueden hacer novata a las novatas. Me han hecho novata en el parque Jaime del Amo y lo normal suele ser que los veteranos te pregunten sobre ti y después si te interesa saber de ellos. Si te lo vuelven a repetir, te lo vuelven a preguntar y no ciertas, pues te hacen la novata, que ya puede ser beber vino, tinto o también comer pastillas de avecreme de estas de pescado, que saben fatal. Y también lo de tirarte un huevo en la cabeza, harina y vino. Bueno, no son novatas así fuertes, como he visto que han hecho en otros colegios, pero te la pasas bien por la gente allí. Han prohibido el vino de la tarde. También te piden a los veteranos que les sirvas una copa, que no te puedes poner hielo tú, que te lo tienes que tomar caliente, porque es algo asqueroso. Yo llevo vino, cerveza, harina, comida de gato, comida de perro, comida de pájaro, de todo. O sea, yo no me he salvado de ninguna. Los mandos de infrazanos por la mañana nos dicen algo. Hoy ha tocado Lara Croft. Otro día, pues yo qué sé, puede ser choni, nadador, friki. Jugar un partido de rugby sin nada y pegarse contra el suelo ya te puede hacer daño. O sea, puedes hasta partir tu brazo sin exagerar. Hay gente que viene y es súper tímida en las presentaciones porque hay que decirlo, o sea, todo el mundo te está mirando y estás tú solo hablando. Entonces al principio hay gente que es tímida, pero al final se te pasa y como vamos todos disfrazados, con las caras pintadas o lo que sea, pues se te pasa la vergüenza. Es gracioso, se te pasa la vergüenza o te piden bailar o cantar o lo que sea, cosas así.